Les quiero presentar a los chicos de Art Taller. Ellos hacen dibujo, pintura y actividades artísticas. Cuando llegamos a la visita, los encontramos haciendo un montón de trabajitos. Acompáñame a ver las entrevistas. ¿Qué es lo que decías recién? Que acá trabajamos con distintas cosas. ¿Y hoy, por ejemplo, con qué estás trabajando vos? Con fibras. ¿Y tus otros amigos? Con plasticola. Algunos están dibujando aún y algunos pintando. Bueno, contanos un poco, ¿cómo te llamás vos? Valentina. Valen, contanos un poco qué es lo que estabas haciendo vos. Estaba pintando el cielo de acá. ¿Y todo ese dibujo qué es? Esta es una jirafa y esta es la sobra y este es el tigre. ¿Cómo se te ocurrió eso? No, es que la seña dice lo que cada uno tiene que hacer. ¿A vos qué te había tocado? Es este. ¿Hacer jirafas? Sí. O te dijeron, hace un animal que te guste. No, dijeron que tenía que de una revista copiar solo lo de la selva. ¿Y vos los colores que elegiste? ¿Por qué elegiste eso? Porque me gustan. ¿Por qué elegiste venir acá al taller? Porque mi mamá me preguntó si quería venir y yo le dije que sí. ¿Siempre dibujabas y pintabas en tu casa? Así. Y aparte de hacer estos dibujos hermosos, ¿qué otras cosas hacen? Solo dibujamos acá. Y cuando terminamos nos dejan ir ahí al patio solo la maca. Los juguetes no se pueden. Esperamos ahí hasta que nos busquen. ¿Y después se llevan el trabajito o lo dejan acá? No, lo dejamos acá. Entonces cuando vos te vas, ahí, antes vos te llevas la libreta con todos los trabajitos que vos haces. ¿Pero a fin de año o al final de la clase? Al final de clase. ¿De clase te llevas? ¿Y qué lo haces en tu casa los trabajitos? A mamá, papá, un amigo, amigos. ¿Te los regalás? Sí. ¿Qué te dicen? Gracias a todos, me dicen. Te dicen que está todo lindo, ¿no? Sí. Por acá, Ingrid. ¿Qué es lo que estás haciendo, Ingrid? La cara de mi mamá. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la consigna que te tocó a vos? Que haga la cara. ¿Pero una cara cualquiera o sí o sí la de tu mamá? La de mi mamá. La de tu mamá. Y a ver, ¿cómo hiciste para hacer a tu mamá? Le hice los pelos, la cara, los ojos, las pestañas, las cejas, la nariz, la boca, el cuello, las pelotitas. Alrededor vemos algo muy colorido, ¿qué son? Pelotitas. ¿Son como lunares, así, lindos? Sí. ¿Por qué hiciste eso? Porque la señora me la puso. ¿Y qué otra cosa te gusta hacer acá? Dibujar y pintar. ¿Por qué empezaste vos? No, mi mamá me dijo que yo venga. Y a vos te gusta dibujar en tu casa, ¿no? Sí. ¿En tu casa haces este tipo de obras así de arte o otras cosas? Más o menos otras cosas. ¿Por ejemplo algo que te haya gustado? Sí. ¿Qué cosa puede ser? Como mis amigas, mi papá, mi mamá, yo. ¿Te dibujás a vos con tu familia? Sí. ¿Siempre le pones muchos colores? Sí. ¿Y usa en general, te gusta más, las fibras, los lápices, los crayones o las témperas? Las fibras. ¿Por qué te gustan más las fibras? Porque sí. Pintan mejor, ¿no? Sí. Es un poco más fácil, a ver, es un poco más fácil usar fibras, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando usamos acuarela, ¿es un enchastre? Sí. ¿Y en casa qué te dicen? Que me ponga lo que llevaba antes de la escuela para que no me ensucie la ropa. ¿Es como un delantal? Sí. Claro. Y porque si no, después mamá va a decir, ¿me ensuciaste toda la ropa nueva? Sí. ¿Te pasó alguna vez? No. Bueno, mejor. Hay que ser cuidadoso. Sí. Y después, ¿a vos te gustaría poner todos tus dibujos como en un cuadro, una obra de arte? Sí. ¿Hiciste alguna vez eso? No. ¿Lo pensás hacer? Sí. ¿Y cuando seas grande vos te ves así como una gran pintora? Eh, pero yo cuando sea grande voy a ser doctora de animales. Ah, ¿vas a ser veterinaria? Sí. Entonces me encanta porque justo dibujaste animales acá. Sí, es que la señora me dijo. Claro, pero a vos te gustan. Sí. Sí. Bueno, seguimos acá en Art Taller. ¿Se llama así? Sí. Muy bien. Lo dije bien. Con Camila y Emilia ahora. Cuéntenme un poco qué estaban haciendo ustedes. Yo estaba haciendo personas como mi familia. ¿A quién te tocó de tu familia? Eh, a mi mamá, a mi hermana y a mi papá. Ah, tuviste que hacer a toda la familia entera. Sí. ¿Cómo te sale generalmente así hacer una cara, un cuerpo? ¿Es muy difícil? No. ¿Tuviste que practicar mucho? No, porque a mí me encanta el arte. Por eso empezaste acá, ¿no? Sí. ¿Hace mucho que venís? Eh, no, empecé la clase pasada. ¿Y qué es lo que encontraste acá que te gustó? Eh, dibujar. ¿Te gusta dibujar con alguna herramienta en particular? Los lápices, las pinturas. Me gusta todo, pero más me gusta con fibra. Ah, ¿todos les gustan las fibras acá? ¿Es más fácil? Sí. Las fibras siempre que anden bien, ¿no? Sí. ¿Viste? Porque por ahí te encontrás con esas fibras que no dibujan y no... Ajá. ¿Y cuando no dibujan, qué haces? Eh, busco otra fibra que ande. Oh, buscás un lápiz nomás de color. Sí. Muy bien. Por acá tenemos, mirá, a Emilia, que está muy concentrada, Emilia. ¿Qué estamos haciendo por acá, Emi? Estoy dibujando. ¿Y qué estás dibujando de lindo? Una cara. ¿De quién es la cara? Mía. Ah, ¿vos te dibujaste a vos misma? Sí. ¿Y cómo hiciste para dibujarte a vos misma? La señora me la dice y yo la pinto. ¿No la pintás a todo? Sí. ¿Y hace cuánto que venís acá? No sé, mi hermano lo dijo. Hace dos clases, me dice acá la señora Silvia. ¿Hace poquitito? Sí. ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Y vos hacías dibujo antes en otro lugar? No. ¿Es la primera vez, entonces? Sí. ¿Y qué has aprendido hasta el momento? Pintar con cera y pintar con cera. ¿Con ceritas? Sí. ¿Y ahora estás pintando con acuarela? Sí. ¿Cómo es eso? Está muy difícil. Sí. Y hay que ponerle mucha agua, ¿no? ¿Y después vos elegís los colores? Sí. ¿Y ahora qué elegiste? Rosado. ¿Y ve otros colores ahí? Ahí ve otro. Marrón, azul y rojo. ¿Esos colores siempre te gustan? Sí. Y también tiene que ver con que vos estás vestida de rosado. Sí. ¿Cómo que te dibujaste hoy? Sí. ¿A qué escuela vas vos? A la Belgrano. ¿Vas al jardín? Sí. ¿De cuántos años? De cinco. ¿Y vas a la mañana? Sí. ¿Y por eso a la tarde podés venir acá? Sí. ¿La pasás lindo, entonces? Sí. Seguimos con Macarena, que acá vemos un poco más de producción en el trabajito. ¿Qué es lo que te tocó hacer a vos? Un caballo con una nena. ¿Todo eso lo dibujaste vos? Sí. ¿Lo pintaste solita? Sí. Es increíble, miren, yo quiero que vean bien esto, este dibujo, porque cada una tiene una madera así para apoyar los trabajitos. Sí. Y tienen el nombre, fíjense, mirá, ahí al costado dice Macarena, que es acá mi amiga. Y decime, arriba del caballo, ¿quién es esa chica tan linda? Yo. Sos vos. Y decime, ¿vos te subiste ya un caballo? No. ¿No? ¿Te gustaría? Sí. Está bueno. Hay que, después hay que, ¿te gustaría llevar todos los dibujos a la vida real? Sí. ¿Qué has hecho, por ejemplo, acá que te guste? A ver. Una cara, he pintado con plasticola, y he pintado con témpera. ¿Hace mucho que venís? Sí. ¿Y por qué elegiste esto? Porque me gusta pintar. Y averiguaste y dijiste, ya está, este es mi lugar. Sí. ¿Y con los chicos, cómo se llevan todos? Bien. ¿Comparten los materiales que tienen? Sí. Por ejemplo, a mí me, yo digo, a mí me falta el rojo, y vos vas y se lo llevas. Sí. Muy bien, se portan bien entonces. Sí. Tengo una amiga que se llama... Malena. Malena, que está haciendo, acá es algo más producido todavía. Malena, ¿qué estás haciendo vos? Una teja, una biblioteca. Una biblioteca. ¿Y por qué te tocó hacer eso a vos? Porque la señora me dijo, y porque me gustaba. Y contame un poco, ¿qué fue lo que tuviste que hacer desde el principio? Los libros. Vemos que, ¿qué es lo que está ahí abajo de todo? ¿Un ladrillo, una teja? Sí, una teja. Y después, eso, hacemos todo esto con plasticola. Y los libros los hacemos con papel. O sea, ¿tuviste que hacer cada librito vos? Sí. ¿Cómo fue eso? Lindo. ¿Bastante complicado? Sí. Porque tenés que ser muy prolijo, ¿no? Sí. Y también usaste plastilina, veo. Sí. ¿Para qué fue la plastilina? Para hacer las plantas y para hacer una enredadera que se lo estoy haciendo. ¿Estás usando algo blanco? Que en realidad no es plastilina eso, ¿o sí? Es porcelana. Porcelana. ¿Con la porcelana que después la pintamos del color que queremos? Sí. ¿Y la enredadera, qué color va a ser? Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!